¡Sale pues! Continuamos, compas, observando este corrido que le dije está bueno, este corrido se llama Surcando el Camino, con Tamarín de Norteño. ¡Márcale, compamundo! Y ahora un saludito para los hijos de la ron. ¡Hasta juestura, viejón! Surcando el Camino, voy abriendo paso, me dicen el Chino, soy gente del Mayo. Si salgo a cazar, trozo roquecaso, me quieren matar, difícil su caso. Un radio vigiló, me sé proteger, peleó con estilo, lo aprendí con 10. Hasta lo difícil, lo sé resolver, con mi R15, M16. La señal que envía, mi vida en peligro, esa es la que guía, mi rifle cortito. Si el volado gira, pa' todo estoy listo, si estás en la mira, soy perro sin cinto. No creo en hechizos que compran la muerte, pa' mí un acertijo es una 5-7. Si hay quien se la rifle, hay con qué quererte, yo dejo que el rifle, decida tu suerte. No cuento los días, hago que me cuenten, disfruto la vida, pa' que no me cuenten. Un yate en el mar, hasta el tronco de mujeres, bosco pa' elevar, por si hay que moverse. La venganza es plato, va a comerse frío, andando en lo que ando, he creado enemigos. Tal vez en el cielo, no gané camino, pero en el infierno, están mis amigos.